Hola, bienvenidos a un nuevo modo cooperativo, un nuevo modo cooperativo tecnológico, con Guillermo Elbracio. Guillermo, ¿qué tal? Muy bien, Gustavo. Bueno, ya hablamos de la presentación de Apple de hace un par de semanas, que hablaron de los iPad nuevos. Exacto. Que presentaron los nuevos iPad de Apple y ya los tenemos aquí. Efectivamente, nadie lo dudaba que los íbamos a tener y aquí están. O sea, por la parte de atrás, mira qué bonito. Sí, qué tal. Un ratito. iPad Air 2, iPad Mini 3. Sí. Que se hable un poquito de lío con la nomenclatura. iPad Air 2, iPad Mini 3. Aquí los tenemos. Bueno, novedades, las principales novedades las tiene el iPad Air. Sí, sí, fue el protagonista. Vamos a hablar primero de él. Protagonista absoluto de la presentación y bueno, la principal novedad pues la tenemos aquí. En él. El Touch ID, ya lo hemos configurado antes. Muy bien, ya reconoce mi huella. Ya reconoce mi huella, le he puesto dos además, porque a veces uso el índice detrás del pulgar. Entonces, hay que probar con varias. Hay que tener. Pero bueno, el protagonista absoluto. Principal novedad, como decimos, Touch ID. Touch ID. Aparte es más delgado. Son 6,1 milímetros. Poquísimo. Y el nuevo procesador. Poquísimo, no pesa nada. No llega ni a medio kilo. Como el de... Son 480 y pico gramos. Es muy ligero. Además, el peso está muy bien distribuido. Es una maravilla en ese sentido. Diseño fantástico. Pero digamos que las novedades se quedaron un poquitín ahí. El procesador. La cámara también es nueva. Lleva el personal nuevo. Sí, sí. Este lleva el a 8. Digamos que no fue una revolución muy grande. Porque como sabéis, Apple lo que suele hacer con todos sus productos es lanza uno, al año siguiente lanza la versión evolucionada de este y al segundo año es cuando ya rompe con el anterior. Ha ocurrido de iPhone 4, 4S, bueno, con el 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S y con el que rompes con el 6 y probablemente el año que viene la ruptura la tengamos en los iPads y no en los teléfonos. Y la segunda evolución del iPhone 6 será más o menos. Eso sí, todo continúa como siempre que Apple nos puede sorprender. Pero bueno, esta sería esa segunda versión del iPad Air. Exacto, el más ligero y que bueno, que es como posiblemente la mejor tableta que haya en el mercado. Sobre todo si queremos una tableta, tableta. Ya hemos hablado por ejemplo de tabletas para trabajar, de Surface, pero como tableta todavía no tiene mucho rival aunque empiece a tener. Esto sería el iPad Air 2. Air 2. Sí, precios, te iba a preguntar. De 4, 8, 9, la versión más básica, 16 GB, solo Wi-Fi y ya sabéis, 100 más para, en este caso no es doblar, sino pasar de 16 a 64 GB, ya serían 589, 689, si lo que queremos son 128. ¿Con 3G? Pues lo mismo, pero partiendo de los 609 euros. Y ya está, ¿no? Hasta aquí iPad Air porque como dijimos, la novedad está un poco en el diseño, que llega en dorado. Muy delgado, muy delgado. Viene con este dorado que ya traían los iPhone. Los iPhone, efectivamente, dorado, también tenemos el plateado y el gris. Y el gris, gris, porque no es un negro, es un gris. Sí, tiene un nombre espacial, son todos espaciales, galácticos. Estos parecen de Florentino Pérez. Nada, pesa muy poco, muy muy ligero y viene con las típicas, bueno, ya las conocemos, las cubiertas que vende propio Apple, que bueno, esta es la que te protege la pantalla. Luego hay otras que cubren entero y bueno, muy buena pinta, pero también anunciaron el iPad Mini 3. Este no lo puedo bloquear yo porque le ha puesto GUSU de dato. Este es el mío, este es el mío, voy a poner aquí, Touch ID, ahí, entró, entró. Aquí ha habido todavía menos cambio. La verdad es que este año, de hecho, en la presentación apenas le dedicaron tiempo al iPad Mini. Sí. Tiene también Touch ID, como decimos, pero sin embargo tiene el procesador del año pasado y bueno, también llega en dorado, pero tal vez en este merezca más la pena. A quien le guste el Mini comprarse el del año pasado, aunque pierda Touch ID, porque está 100 euros más barato. Este parte de los 389, 389 y 509, como hemos dicho, mismas configuraciones de almacenamiento, 100 euros más cada una. Pero no ha sido, si ya decimos que la segunda presentación suele ser poco rompedora, con iPad Mini han sido muy, muy continuistas, tanto que ni siquiera le han metido el nuevo procesador. Pero bueno, también sigue siendo una de las mejores tabletas en su tamaño. En su tamaño, claro. Lo que decía Apple, tiene su público el iPad Mini y ha sido una manera de no dejarlos huérfanos, ¿no? Exacto. De sacar una nueva versión. Exacto. Aunque no tenga demasiadas novedades. Aunque no tenga muchas novedades, se centraron en el iPad Air 2, pero bueno, aquí está iPad Mini 3. Y bueno, la verdad es que estamos siendo un poco duros, tal vez, ¿no? Ah, claro, claro. No mucho tampoco, pero estamos, que no nos sorprendió mucho, que no tal. Pero bueno, también es cierto que cuando haces algo muy bien, pues ¿para qué cambiar, para qué arreglar lo que no está roto? Claro, efectivamente. Y ahora mismo es un poco la política que está siguiendo Apple. Mientras que los rivales que cada vez lo están haciendo mejor no se pongan mucho las pilas, no corre prisa. Pero bueno, aquí tenemos. Y lo que tú dices, sí que es esa política que suele hacer de lanzar una versión evolucionada, una versión mejor. Y bueno, en el caso de Air 2, la verdad es que ya solo el hecho de que pese prácticamente la mitad y lo ligero que es y lo... Es muy sorprendente. Es difícil transmitir esto en un vídeo. Realmente lo que hay que hacer es cogerlo y ahí es cuando te das cuenta de que el cambio igual, por fuera, no parece que haya mucho cambio. Por dentro dices, bueno, el proceso es adaptado, pero al final ya es muy rápido. Pero cuando lo coges, sí que te das cuenta de que no es una tablera cualquiera. Efectivamente. Pues bueno, aquí teníamos muchas ganas de tenerla, de trastear con ellas. Os contaremos más detalles de los dispositivos de Apple. Pero aquí tenéis el iPad Air 2 y el iPad Mini 3. Ya los tenéis en las tiendas, ya podéis ir a por ellos corriendo. Y a nosotros los tenéis en el canal de YouTube, en la aplicación de PlayStation y en IGN España. Claro. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.